Bueno Vasco, noche emotiva especial seguramente para vos, contanos tus sensaciones. Interminables, la verdad que no me esperaba todo este reconocimiento y me sorprendieron con un montón de cosas, con el nombre del salón, con los regalos, la verdad que me llevo una noche no emocionante, súper emocionante y para mí no olvidaba. Imagino que ahora es importante también porque está tu familia acompañándote, amigos de mucho tiempo. ¿Qué sentís y qué te llevás también de estos años de trabajo en la Liga? Sobre todo lo que te decía recién, me llevo el reconocimiento de la gente porque me lo han hecho llegar cuando se enteraron que tenía la decisión, había tomado la decisión de irme, me han llamado todos para que revea la decisión, que me quede y me han hecho sentir que realmente para ellos era importante y que evidentemente con Marcelo hemos hecho las cosas bien, si no, eso no se logra rápidamente. Y vos viste hoy lo que fue, la verdad que impresionante. Ahora Marcelo va a estar acompañado por Eduardo, ¿qué evalúas de la nueva fórmula y cómo te parece que pueden ser estos próximos años de la Liga Mater? No tengo ninguna duda que la Liga va a seguir creciendo, sé lo que es Marcelo como dirigente, es un dirigente que no tiene techo, el techo a su carrera de dirigencia se lo pondrá a él. Es impresionante lo que, como persona, como persona honesta y Eduardo es un, creo que Marcelo eligió un buen compañero porque no hace mucho que está con nosotros, hace un par de años, pero en todo este tiempo me he dado cuenta que es un dirigente muy capaz. Bueno, y también, ahora imagino con un poco más de tiempo, seguirás de alguna manera ligado a la Liga. Sí. ¿No parece la redundancia? Sí, sí, seguramente de esto no te podés depender de hoy para mañana, tengo la gente que trabaja acá, siento un profundo respeto por ellos, los quiero muchísimo, son todos de primera y vendré cada tanto a saludarlos y después, bueno, vuelvo un poco a mi casa también que es Tricolores, donde podré ir a ver los partidos tranquilos sin que nadie comente nada y bueno, y darme una mano a los muchachos como hoy se siente.